Buenos días Barcelona. Hoy es un día especial, y aunque sea festivo, no os preocupéis por la nevera vacía. ¿Tenéis la nevera vacía en este festivo 24 de septiembre? Sabemos que puede ser frustrante, especialmente cuando tenéis planes de cocinar algo delicioso. No os preocupéis. Hoy os traigo una guía rápida para saber qué supermercados abren sus puertas en este día tan especial. Vamos a explorar juntos las opciones disponibles para que podáis hacer vuestras compras sin problemas. Sabemos que no hay nada peor que planear una comida deliciosa y darse cuenta de que falta un ingrediente clave. Imaginad estar a punto de preparar vuestra receta favorita y descubrir que os falta ese toque especial. Por eso, antes de que os pongáis el delantal, vamos a repasar juntos qué opciones tenemos para abastecernos. Hacer una lista de compras puede ser muy útil para no olvidar nada importante. ¿Listos para descubrir dónde encontrar los mejores productos frescos y todo lo necesario para vuestra celebración? Pues vamos allá. En Barcelona hay varios supermercados que permanecen abiertos incluso en días festivos. Algunos de los supermercados que podéis visitar hoy incluyen Mercadona, Carrefour y Lidl. Estos establecimientos suelen tener horarios especiales en días festivos, así que es buena idea verificar sus horarios en línea antes de salir. Además, muchas de estas tiendas ofrecen servicios de entrega a domicilio. Si preferís no salir de casa, podéis hacer vuestro pedido en línea y recibirlo en la comodidad de vuestro hogar. No olvidéis que también hay pequeños comercios y tiendas de barrio que pueden estar abiertos. Estos lugares a menudo tienen productos frescos y de calidad. Y apoyar a los negocios locales siempre es una buena idea. Así que, ya sea que prefiráis un gran supermercado o una tienda de barrio, tenéis varias opciones para llenar vuestra nevera y preparar esa comida especial. ¡Feliz compra y que disfrutéis de vuestro día festivo en Barcelona! Recordad, lo más importante es disfrutar del día y de la compañía de vuestros seres queridos. ¡Hasta la próxima Barcelona! Empezamos fuerte con el rey de los supermercados, ¿verdad? Por desgracia, si pensabais acercaros a Mercadona hoy, vais a tener que esperar. Como muchos ya sabréis, Mercadona cierra sus puertas en los festivos para que sus empleados también puedan disfrutar del día libre. Así que, si os falta algún básico de la marca Hacendado, os recomiendo planificar con antelación. Recordad que podéis hacer vuestras compras el lunes o el miércoles en su horario habitual, de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Más vale prevenir que lamentar. Pasemos ahora a Carrefour. Este gigante de los supermercados tiene una presencia significativa en nuestras vidas diarias y es importante saber cuándo y dónde podemos contar con sus servicios. Aquí la cosa cambia un poco. Mientras que los hipermercados Carrefour y Carrefour Market van a estar cerrados durante todo el día de hoy, es crucial planificar nuestras compras con antelación. Estos grandes establecimientos suelen ofrecer una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos hasta electrodomésticos. Y su cierre puede afectar a quienes dependen de ellos para sus necesidades diarias. Tengo buenas noticias. Los Carrefour Express, esos pequeños aliados en la ciudad, sí que van a abrir sus puertas en su horario habitual. Estos establecimientos más pequeños están diseñados para ofrecer una solución rápida y conveniente para nuestras compras diarias. A menudo ubicados en zonas urbanas y residenciales, los Carrefour Express son perfectos para aquellos momentos en los que necesitamos algo de última hora. Así que ya sabéis, si necesitáis algo urgente, como una barra de pan o algo para picar, no os preocupéis. Los Carrefour Express están ahí para salvar el día. Ya sea que os falte un ingrediente para la cena o simplemente queráis un snack rápido, estos pequeños supermercados tienen una selección sorprendentemente amplia de productos. Podéis contar con vuestro Carrefour Express más cercano. Con múltiples ubicaciones en toda la ciudad, encontrar uno no debería ser un problema. Además, la conveniencia de estos establecimientos no sólo radica en su proximidad, sino también en su capacidad para ofrecer una experiencia de compra rápida y eficiente. Para aseguraros de que la tienda que tenéis en mente está abierta, os recomiendo consultar el localizador de tiendas en su página web. Esta herramienta es extremadamente útil para verificar los horarios de apertura y cierre, así como para encontrar la ubicación más cercana. En un mundo donde el tiempo es esencial, tener acceso a esta información puede hacer una gran diferencia en nuestra planificación diaria. Así que, la próxima vez que necesitéis hacer una compra rápida, recordad que Carrefour Express está ahí para vosotros y con la ayuda del localizador de tiendas, nunca estaréis lejos de una solución rápida y conveniente. Con Día, la cosa se complica un poco. La mayoría de los supermercados. Día van a abrir sus puertas hoy, pero hay excepciones. Algunos establecimientos, especialmente los más pequeños o los que están en zonas turísticas, podrían tener un horario especial o incluso estar cerrados. Os recomiendo que, antes de salir corriendo con la cesta en mano, consultéis el buscador de tiendas en la página web de día. Así os aseguráis de que no os lleváis una sorpresa desagradable. Capítulo 4. Aldi. Mejor otro día. Si sois fans de los precios bajos de Aldi, tengo malas noticias. La gran mayoría de los supermercados Aldi de Barcelona van a estar cerrados durante el día de hoy. Parece que la cadena alemana también prefiere dar un respiro a sus empleados en este día festivo. Así que, a menos que tengáis pensado salir de la ciudad, vais a tener que aplazar vuestras compras en Aldi para otro día. Capítulo 5. Lidl también descansa. Y seguimos con las malas noticias para los amantes de las ofertas. Los supermercados Lidl también se suman al cierre generalizado en Barcelona durante este 24 de septiembre. La cadena alemana ha decidido dar el día libre a sus empleados para que puedan disfrutar de la celebración con sus familias y amigos. Si queréis consultar más detalles sobre la decisión de Lidl, podéis visitar su página web oficial. Capítulo 6. Supercora al rescate. En estos tiempos difíciles, cuando parece que todo está cerrado y no hay dónde acudir para hacer la compra, surge una luz en la oscuridad. Pero no todo está perdido. Aunque muchos supermercados han cerrado sus puertas debido a las festividades, hay una opción confiable que sigue abierta para todos nosotros. Para aquellos que necesiten hacer la compra sí o sí, ya sea porque se han quedado sin provisiones o porque necesitan algo específico para una receta especial, tenemos un rayo de esperanza. Supercor. Este supermercado, parte de la reconocida cadena de El Corte Inglés, está aquí para salvar el día. La cadena de supermercados de El Corte Inglés, sí que va a abrir sus puertas en este día festivo. No importa si es un día de fiesta nacional o un domingo cualquiera, Supercor está comprometido a servir a su comunidad. Podéis contar con Supercor para encontrar productos frescos, artículos de primera necesidad y mucho más. Desde frutas y verduras frescas hasta productos de limpieza y artículos de higiene personal, Supercor tiene todo lo que necesitáis y todo lo que podáis necesitar para pasar un día estupendo. Además, su personal amable y servicial está siempre dispuesto a ayudaros a encontrar lo que buscáis. Su horario habitual es de 7 de la mañana a 1 de la madrugada, lo que significa que tenéis un amplio margen de tiempo para hacer vuestras compras, incluso si tenéis un horario complicado. Pero os recomiendo confirmarlo en su página web. La tecnología está de nuestro lado y con solo unos clics podéis verificar los horarios y asegurarse de que el supermercado esté abierto antes de salir de casa o en la puerta del establecimiento, por si acaso. Así que, la próxima vez que os encontréis en una situación en la que necesitáis hacer la compra en un día festivo, recordad que Supercor está al rescate. Con su compromiso de servicio y su amplia gama de productos, podéis estar tranquilos sabiendo que siempre habrá un lugar donde encontrar lo que necesitáis. Y hasta aquí nuestra ruta por los supermercados de Barcelona, en este 24 de septiembre. Como habéis visto, hay opciones para todos los gustos. Aunque algunas cadenas hayan decidido tomarse un respiro. Recordad que lo más importante, es disfrutar del día, ya sea preparando una comida deliciosa, saliendo a pasear, o simplemente relajándose en casa. Espero que esta información os haya sido útil. No olvidéis suscribiros al canal para estar al día de todo lo que ocurre en Barcelona.